Saludos amigos cofrades Desde la asociación de nuestro Padre Jesús de la Salvación y María Santísima de la Encarnación del Barrio de Dos Hermanas nos informan de la reposición al culto de la Madre María Santísima de la Encarnación el sábado 19 de junio tras la intervención de don Enrique Salvo Rabasco y sus compañeros de Aetos Restaura a causa del asalto a la capilla del pasado 18 de mayo donde la Virgen sufrió diversos daños como el día especial que será y con los trabajos de la capilla finalizados y para darle la bienvenida a la imagen de la Virgen se hará una veneración a la Santísima Madre en la propia capilla Desde la Hermandad del Carmen Coronada del Perchel nos informan del pregón y la presentación del cartel de 2021 Será el 19 de junio a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora del Carmen Intervendrán musicalmente la banda de música Nuestra Señora de la Paz presentará al pregonero José Antonio Jiménez Muñoz y el pregonero será Carlos Montes Corredera y el pintor del cartel Ángel Sarmiento Burgos La Hermandad del Carmen del Palo El día 19 de junio a partir de las 9 de la noche tendrá lugar el concierto marinero en honor a la Virgen del Carmen interpretado por la banda de música de Zamarrilla así como la presentación del cuadro que nos anunciará la festividad de 2021 El artista del cartel será José Durán García dando así comienzo a los actos dedicados a la madre del Carmen del Palo De todas formas comunicamos que todo esto será realizado a puerta cerrada pero que se podrá ver en directo en el canal de YouTube de la Hermandad del Palo Con la noticia de hoy podemos decir que el cuarto congreso de hermandades y cofradía que se va a celebrar en Málaga y que lo organiza la agrupación de cofradías es algo mucho más importante de lo que parece en un primer momento El portal de comunicación e información Vatican News ha informado al respecto del gran congreso internacional que tendrá lugar en Málaga del 23 al 25 de septiembre Esta firma que aglutina a los más destacados medios de comunicación de la sede apostólica ha publicado para todo el mundo la información relativa a la gran cita internacional que será el congreso con motivo del centenario que se celebra en Málaga La agrupación de glorias de Málaga y como presidente Juan Márquez de la propia agrupación ha entregado el nombramiento para pregonero de las glorias de 2022 a Pablo Atencia Robledo Seguimos mostrando el trabajo de restauración de los relieves e imaginería que se está realizando por parte de Francisco Naranjo Beltrán en favor de la recuperación y esplendor del trono de la Virgen de los Dolores Coronada y esplendor del trono de la Virgen de los Dolores Coronada y esplendor del trono de la Virgen de los Dolores Coronada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!